Estos mecánicos alemanes aficionados a los experimentos han conseguido dar a motores de dos tiempos de 100 centímetros cúbicos, 16.000 revoluciones por minuto y una potencia de 18 caballos, logrando alcanzar así velocidades de hasta 180 kilómetros por hora. En el campeonato de Europa de minicars, que aquí presenciamos en una pista cercana a Múnich, fueron puestos a prueba para el lucimiento de los jóvenes ases del volante. Más que el dinero, a los participantes les interesa dar testimonio de su arrojo y rapidez de reflejos. Cada mini vehículo de esta clase, en el que se experimentan las emociones de los grandes bólidos, vale sólo 70.000 pesetas. Esta es la final de la prueba disputada entre equipos de 14 federaciones europeas. Los pequeños cars luchan por la clasificación en una nueva categoría, que se denomina Fórmula X, y en la que caben modelos de diversos tipos, con cilindrada máxima de 100 centímetros cúbicos y un peso mínimo de 120 kilos, incluido el conductor. Antes de la carrera definitiva se celebró una exhibición de cars con carrocería, capaces de igualar en velocidad los coches de la Fórmula 2. En los últimos kilómetros de la prueba, los italianos van en cabeza y les disputan el terreno, el equipo inglés y el de Alemania federal. Pero a causa de ciertas irregularidades observadas por el jurado en la etapa final, la contienda acabó en match, match nulo, esto es, sin vencedores ni vencidos.